Y con esta chilena saludamos nuevamente a toda mi gente de la región izateca, Oaxaca y Guerrero Y así me quita su baila, zapaténdole nada más Pero con su amigo Miguel Pérez, Rancho Pastor Y vámonos, vámonos ¡Gracias! Y van los saludos para toda la gente de San Miguel el Grande Guerrero Y bailen ya bonito ¡Gracias! Y con esta chilena saludamos a mis tíos que se encuentran en San Martín Torazno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!